¡Ah! ¡Fantasma! Bueno, Internet me dijo que necesito hablar de algo relativamente popular para que el canal despegue, así que hablemos de anime. Tranquilos, no voy a vender mi opinión como la verdad absoluta, ni a decirles a quien odiar. Blenders es un anime que seguramente todos ustedes han oído hablar mínimo una vez. Era sobre la vida diaria de una chica trabajando como mesera en un café temático de trucos anime, ya que es el único lugar en donde le daban empleo de mucho tiempo por esa mirada maligna. Como se nota que no han visto a nadie trabajando en retail, pero el cómo la conoció la mayoría del mundo no fue por el catálogo de animes en emisión en el lejano... ¿2017? ¡Pero si parece que salió ayer! Sino que fue por dos motivos externos relacionados a cosas que tiene esta adaptación al anime. Y eso es lo que veremos ahora mismo. El cómo Blenders tuvo dos oportunidades de ser popular, pero no dos. Comenzando con la primera oportunidad y la más fácil de recordar tanto para el público general como para mí. El principio de lobring. Sip, ese fue un gancho muy grande para al menos dejar en claro que Blenders estaba en el mapa. Esos 5 segundos fueron suficientes para que todo el mundo se hiciera al comediante poniendo escenas chistosas que comenzaran con la letra S. Algunos hacían que fuera parte de la canción y que desde ese punto la letra del hombre cambiaba. Otros simplemente hacían que cambiara de canción, pero se mantuviera el chiste con empezar con la frase con la letra S. Otros solo tomaban en cuenta el sonido fonético y ponían canciones o escenas que comenzaban con la letra Z o C, dependiendo del contexto. Y luego están los que no saben qué carajos están haciendo y ponían el meme que estaba de moda en ese momento y ya está. Era de verdad un concepto bastante simple y muy difícil de cagarla. Y aún así, había gente que lograba quitarle los chistosos. Ya estoy viendo a ti persona que quiso leer con San Valentín que gana de atorarte el ganillo en la track y que tenga que aventarte a ti en el volcán. Ya lo que sé yo con el meme no sabría cómo denominarlo, ustedes digan. Hay como 20 de ese meme viene atrás en mi canal. El punto es que todo el mundo supo de grandes frases este meme. Y el boom fue que durante la emisión del segundo capítulo pudieron agarrar gente suficiente para que se hablara de la serie sin problemas. Pero no lo suficiente. El pacing y los personajes atraparon público, pero no el suficiente como para aparecer alto en el top de popularidad. Debutos animados como Black Clover, Mahotsukai no Yome y Honsi no Kune. Series confies como Guild West Tour. Nuevas temporadas de series como Shokugeki no Soma, San Gatsune Lion, Heikai Sensene y... No, tú no, fuera aquí! El catálogo estaba repleto de series variadas aquella temporada, por lo que a Blendes no le bastó con un opening meme para llegar alto. Pasaban las semanas y la gente iba dropeando la serie porque... Sinceramente los chistes comenzaban a flaquear. Y bueno que la serie estaba preparando su segundo intento. Por mucho que los personajes del cast podían llegar a ser llamativos a diferentes audiencias, Todavía faltaba uno para acabar llevándose toda la atención de los que ven la serie. Y de los externos que solo buscan moras lindas. Y que mejor para llamar la atención de gente desesperada por chicas lindas que un chico lindo. Y Dari fue introducido en el anime en el cómic de los 7 con el arquetipo de ser un fanboy que quiere ser la idol número 1 del mundo, lleno de seguidores fieles que le llenen de atención y dinero. El boom del personaje hizo que fuera de la serie consiguiera su competido. Al ganar un seguito de fans que lo adoraban tal y como es. Y los encargados del anime sabían que el personaje perdería fuerte. Porque le dieron de actriz de voz a Suara Fukui. Quien ya tenía experiencia con una autodenominada idol número 1. Este nombre de personaje fuegó tanto que Higeri sobrepasó la popularidad de la serie y del opening. Al ser el coronado como el segundo al mando en la nueva trinidad de personajes masculinos de aspectos pedoninos del anime. Junto a Storm for the Fate y Shimakase de Kantech Collection. Sí, Shimakase es realmente mujer, pero a los doujins le pudrieron tanto la mente a los fans del anime que generaron una alucinación colectiva donde Shimakase es hombre. Y hablando de metas podridas, sé que realmente se ocupa otra palabra, una que para un grupo de personas es ofensivo, pero lamentablemente debo usarla para hablar de este punto en específico. Pido perdón de antemano. Higeri por mucho tiempo fue considerado no solo parte de la trinidad, sino que el exponente más casual de su arquetipo. Por algo fue conocido no directamente por su nombre, sino que por el seudónimo de El Trapito. Solo se sabe que este nombre lo obtuvo en un grupo de memes o tacos de Facebook, como gran parte de los peores términos relacionados al anime. Era muy normal entrar en todos lados y ver publicaciones con el personaje y la frase Y esas cosas. Lo cual sí es bastante incómodo de recordar. Pero lo demás al ver que siguen haciéndolo y con personajes actuales. Por última vez, dejen de decirle así al demonio angel de Jeitsuman. Actualmente Higeri es recordado como parte de la masificación de su arquetipo. Quizá no tanto como Stolfo, que fue quien lo popularizó en gran parte del mundo actual. O como Hideyoshi de Bakato 3, aunque no sé si cuente ya que es su propio género. Ya lo dice los baños y la serie en general. Pero sí lo hizo popular dentro del fandom latinoamericano. Para bien o para mal. Pero incluso con eso no logró que la gente viera más allá de solo las escenas de Hideri. Y eso me hace muy triste porque ese perdón de las escenas bonitas que tiene Kahoya Kisugi. Sé que no son la pareja principal de la serie, pero más interesantes que lo que sea que Mike K.D. lo intenta. Además, se agradece que Hideri interactúe conmigo. Que es un personaje que apenas si tiene dos escenas luego se debuta. En serio, ¿por qué hacen eso con mi personaje podrido? Pero bueno. No todos tienen la suerte de ser quien carrega la serie luego del bajón. Pero al menos Blendes pudo retener audiencia por más de un par de capítulos. Cosa que no puedo decir de Catcaptor Sakura Killer Card. Estoy seguro que todos aquí no recuerdan que existió esa secuela. La moraleja de este video es que dejen de ocupar la palabra trapo para hablar de personajes como Hideri. Por favor. Por favor. Crisis en el batón. Todos tienen integrado. Estamos solo... Esta... Estar... Gracias.